¿Qué hacer? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Rumbo Verde. Vienen muchas cosas interesantes, datos prácticos que les van a servir mucho. Vamos a conocer los atributos y cómo podemos aprovechar de mejor manera los vegetales del mar que tienen grandes propiedades. Sí, nos vamos a sorprender. Y no solo por la cantidad de beneficios que tienen, sino que además cómo pueden apoyar nuestra salud digestiva. Seguro que muchos de ustedes tienen problemas. O de gastritis, o de búlceras gástricas, o de inflamación. ¿Cómo podemos regular todo eso? Se lo vamos a mostrar a través de un caso de una persona que cambió, diría, su calidad de vida, fortaleciendo su microbiota. Ahora, ¿cómo se hace? Se lo vamos a contar en un ratito. Bien impresionante el cambio que uno puede tener cuando fortalece su salud digestiva. Su microbiota. Su microbiota. Bueno. ¿Qué más? Y nos vamos a ir a un lugar que yo de verdad me emocioné, amé, me conecté, que es la selva. Vamos a ir a la selva profunda, un parque nacional en la frontera de Perú con Ecuador. Fuimos a buscar cocodrilo. En los casos nos encontramos con una pitón, piraña, arañas de todos tipos. Uno sentía el planeta vivo, todo creciendo, delfines. Una maravilla. Sí, no se lo pueden perder porque además no es necesario ir a la selva para conectarse a la naturaleza. Es una invitación a que busquen los bosques, los ríos y que se empapen de eso. ¿Qué hace tan bien? Hace bien. Lo natural en general, pero la selva era realmente emocionante. ¿Nos lanzamos? Nos lanzamos. Nos encanta hablar de las algas y por eso nos encanta recibir a Juan Francisco. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Hace un tiempo que no te veíamos por estas tierras, es verdad. Hemos viajado con Juan Francisco. Sí, claro, ahí visitando pescadores, el lanche, ¿se acuerdan? Esas olas como de cuatro metros que me mareé yo y ustedes estaban lo más bien. La cuestión es muy chistosa. Casi se me ha dado cuenta. No, no nos acordamos de eso. Además de una familia que viene del ALG, una empresa familiar preciosa, sí, güey, que hacen las cosas muy bien. Y trabajamos también con las comunidades de pescadores y tratamos de hacerlo también de manera sustentable para que esto también se mantenga en el tiempo. Es alucinante el mundo de las algas por todas las propiedades que nos entregan. Empresas que se dediquen a algo tan notable y trascendente como ir mejorando nuestra alimentación, ¿no? Que los niños empiecen a conocer el poder que tienen las algas para que nosotros estemos bien. Miren qué bonitas estas. ¿Cuáles son? Porque no solo es el cochayuyo. A uno le hablan de alga y el chileno común, me incluyo, dice cochayuyo, como que no conocemos nada más o muy poco, ¿no? Claro, en Chile tenemos muchos tipos de algas. Tenemos acá, por ejemplo, chicoria de mar, que le hicimos un tratamiento. Qué bonita, preciosa. Es como un bollo así. Sí, lo que pasa es que está muy seca y la pretratamos con sales cálcicas para que cambie a color verde y quede más bonita. ¿Y qué color es original? Como un color cafezoso, que no es tan atractivo visualmente. Por otro lado, tenemos esta que se llama carola. A esta simplemente le hacemos un tratamiento de limpieza porque tiene que quedar impecable y lista para consumir. Y por acá tenemos unos pedacitos. Esta es una alga que ya se encuentra en todo el mundo, que es la macrosistis pirífera. La gracia que hacemos con este es que le cosechamos baby, o sea, chiquitita de 90 centímetros y se corta en pedacito y le damos un toque de calor para que quede verde también. Esto viene en este envase. Usted abre el envase simplemente al hidratar. Después puede comer con lo que quiera, ¿no? Y huele súper rico, casi como un ahumado. Sí. Tienen un toque ahumado y por otro lado... Súper marinos. Tienen un sabor bastante tenue. Si tú no comes es... A nivel de sabor, más que dolor ya. Súper, súper tenue. No, el olor y el sabor te lo está dando la carola, que es un poquito más fuerte, pero tiene una textura mejor, tiene más mordida. Son súper ricas, las puedes mezclar muy bien. Te van a servir como un acompañante o también para decorar platos. Va a ser el acompañante de nuestra tortilla de cochayuyo. Existen diferentes formatos de cochayuyo. Corte juliana, en harina, cocido y como escarcha. Tenemos pimiento rojo, cebollín. Vamos a usar harina de cochayuyo y escarcha. Hemos estado participando en muchos proyectos con universidades. Hemos buscado científicos de primera línea. Hemos tenido acceso a mucha información sobre las propiedades de esto. Lo que se descubrió es que estos antioxidantes que tiene el cochayuyo en específico, ayudaba a bajar la glucosa en sangre. No vamos a empezar a hablar de todo el mecanismo de acción para no hacer una cosa tan... Oye, pero eso es bien novedoso. Sí. Por tiempo hay gente que no consume cochayuyo porque le da lata prepararlo. Prepararlo. Y esto está listo para que usted lo consuma, directo. Claro. Miren cómo cae acá. Es muy simple. Súper simple. Todos sabemos que sale un nutritivo, pero a veces no hay tiempo. Ahora, aquí hay dos cosas bastante interesantes. En primer lugar, si uno mira el producto que está ya seco, hay un tratamiento del producto como si fuera pescado. ¿Ya? Me explico. Cuando ustedes van a consumir un pescado, tiene que estar fresquito. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto, digamos, un tratado. Miren qué poco. Miren, fíjense en el color. El color no es café. Es medio verdoso, es oscuro, ¿cierto? Pero bueno, es verdad. Claro. Y es crujiente. O sea, también se lo podrían comer así. Ahora... Sí, la cabela siempre ha sido muy buena en el cochayuyo. Se lo come así... Sí, es muy rico. Usted tiene snacks también de cochayuyo, ¿no es esto? Sí, también hemos trabajado en snacks. Mira. Pero acá lo principal es que el cochayuyo que conocemos en Chile... ¿Ya? Es un producto que a veces está oxidado y por lo tanto los sabores son más fuertes. Más hediondo. Sí, y cuando tú lo pones, por ejemplo, a hidratar una trola que esté café, cuando está en oscurita estamos ok. Pero cuando está muy café y a veces la piel deteriorada, ese producto ya genera una mala experiencia para las personas. Que como el tímido que está dando vueltas ahí. Como quemado. Claro. Entonces, acá lo que tratamos de hacer nosotros es que no pase eso, que quede oscurito y ya el sabor queda mucho más neutro. Luego pescamos esta escarcha, la colocamos dentro de esto en una planta amiga de nosotros y ellos nos hacen toda la esterilización y se cocina dentro de esto. Oh, qué buena. ¿Todo lo que se hace por proceso natural? No, se cocina para autoclavarlo, para que queden como... En el fondo esto es como una lata de conserva. Ya, perfecto. Y no necesita refrigeración ni nada, obviamente cuando lo abre sí, pero si está sellado, está... Puede tenerlo en temperatura ambiente. Eso es como un tetrapak, digamos. Exactamente, dura dos años de hecho. Dos años. Qué buena. Entonces, esto se cocinó adentro y va a tener el ácido alquínico. ¿Qué es eso espeso, como musílago? Exacto. Ah, ya, como el lavaba. El espesador. Exactamente, el gel. Exacto. Y nosotros, a menos que ustedes lo vayan a ocupar en una salsa, que podrían ocuparlo tal cual, porque ayudaría a gelificar la salsa o a darle espesor, pero si lo van a comer, por ejemplo, en un ceviche o quizá en esta misma receta, lo ideal podría ser el lavarlo. Ya. Y eso sería lo único que habría que hacer con este producto, por ejemplo, si alguien quiere comer un ceviche, para que esté limpio, entre comillas, de mordida el cocha yuyo. Y por otro lado, ahí además vamos a reducir el sodio. Si una persona, por ejemplo, dice tú, el cocha yuyo tiene mucho sodio, bueno, cuando usted lo hidrata en la casa, hidrata siete veces, se diluye, pero al lavarlo, y ahí ya queda muy bajo. Nosotros lo hemos medido y quedan 90 miligramos apenas. Miren, aquí lo que vamos a hacer entonces, vamos a mezclar el ajo, el cebollín y pimiento rojo. Ya, simplemente con esta mezcla que le vamos a sumar huevo, vamos a hacer una tortilla. Una tortilla de cocha yuyo aprovechando su proteína, los antioxidantes, las fibras. Una de las principales características que tiene la fibra, el cocha yuyo tiene entre un 50 y un 60% de fibra dependiendo de la madurez del alga durante el año. La grasa que tiene esta fibra, que es, por ejemplo, que nos va a ayudar a la microbiota, prebiótico, y por ende nos va a ayudar a tener nuestro intestino y todo nuestro sistema digestivo mucho más sano. Claro, el segundo cerebro que dicen, ¿no? El intestino, muy bien. Por otro lado, también nos va a ayudar a todo lo que es el tránsito intestinal. Por ese lado, estamos hablando de la fibra insoluble. Ahora, si nos vamos a la fibra soluble, ahí también es bien interesante. Ahí tenemos dos cosas que yo separaría. Por un lado, tenemos todo lo que es la baja de los triglicéridos y también el azúcar en sangre, porque no solamente los fluorotaninos colaboran ahí, sino que también nos colabora el tema de la fibra soluble. Y por otro lado, los triglicéridos, como les decía, que nos van a ayudar a, por ende, a bajar nuestro nivel, que uno dice colesterol, pero en verdad lo que más interesa es bajar el nivel de triglicéridos y hígado. Personas con problemas de hígado graso, por ejemplo, le van a ayudar mucho. Y la otra parte, el cocha yuyo, tiene más o menos un 9% de metaglucanos. La avena, por ejemplo, es publicitada como un producto rico en betaglucanos y tiene un 5%. O sea, estamos hablando que el cocha yuyo es bastante interesante. Súper alto, sí. Y esos betaglucanos nos ayudan al sistema inmune, es decir, a nuestras defensas. Mezclamos las tres verduras con cinco cucharadas de cocha yuyo precocido, tres huevos, escarcha y harina de cocha yuyo. Vamos a aprovechar la harina de cocha yuyo, con la que usted puede hacer galletas, pan, queque, pan, queque, que, que, que quedan mundiales. Que, que quedan muy grandes. Entonces, le vamos a echar como una espolvoreada, porque además la consistencia va a quedar súper rica con esta poquito. Sí. Y le podríamos echar un poquito de esta. Para darle crocancia. Y yo que no sé tanto de cocina, una harina se puede mezclar también. Si alguien no quiere el sabor tan de cocha yuyo, lo puede mezclar con la harina. Es una súper buena pregunta, porque el cocha yuyo en sí tú no lo puedes ocupar como una harina sola para cocinar. Tienes que mezclarla con alguna harina, otra harina vegetal. Y generalmente hay que incluirla con un 15 a un 20 por ciento, va a quedar ya con un sabor a alga. Y si lo quieren menor a un 5, con un 5 por ciento también funciona. Con una harina integral que uno quiera o harina. Ahora ya podemos subirle todo el calor. Y no subimos, aquí viene el trabajo. Mira, San Francisco, esta es la misma parte. Qué rico. Ya volvemos para probar la tortilla de cocha yuyo y conocer el secreto mejor guardado de las algas. Ahora nos vamos a sorprender con lo que un cambio de hábitos puede generar. ¿Sufres de colon irritable, acidez, gastritis, molestias estomacales? Bueno, ahora te vamos a contar de los probióticos y todos los beneficios que tienen para nuestra salud. Alejandra sufrió durante años de colon irritable. Ibania, por su parte, tiene fibromialgia y serios problemas digestivos. Llegamos a la casa de Ibania. Lo importante es que ella se comprometa con su cambio. ¡Hola! ¡Qué bueno conocerte! Un gusto. Adelante. Gracias, permiso. Adelante, bienvenidos. ¡Oh, qué buena está la... ¡Qué buena tu sala de atilaje! Ahí está, aquí donde yo hago mis clases. Bien personalizadas. ¿Qué condición quieres mejorar? Bueno, yo tengo una condición en este minuto que tengo una hernia al hiato. Y esa hernia al hiato produce reflujo, esofagitis, gastritis. Entonces, estoy con dolor abdominal, hinchazón, el reflujo que antes no lo tenía. Entonces, la verdad, las cosas que yo ya he hecho cambio alimenticio, pero creo que necesito algo más. Porque igual sigo con las molestias y la hinchazón y que me incomoda sobre todo mi trabajo. Trabajo haciendo clases de pilates y la base del pilates, el fundamento, es el trabajo abdominal. Buen punto, claro que sí. ¿Has consumido probióticos? Sí. He probado como dos o tres. La verdad es que... ¿No ha habido muchos resultados? No. Todo lo que he investigado, el que pruebes ahora un probiótico específico para tu condición, va a ser súper determinante. Tras ser diagnosticada con fibromialgia, dejó la leche, los procesados, pero hasta el día de hoy, las marraquetas son su tentación. Y podríamos hacer un compromiso, al menos este mes, de que cuando te tientes o vayas a consumir algo, no sea pan que tenga gluten, que sea un carbohidrato refinado. Te explico por qué. Porque aunque sea una vez, si tu cuerpo está buscando desinflamar, tú le vas a aportar algo que se va a transformar rápidamente en azúcar. En azúcar. Vas a inflamar tu cuerpo, pero además tu microbiota se va a dañar, que es la que queremos reequilibrar para que tu cuerpo vuelva a restablecer la salud. Entonces, ¿podemos comprometernos a eso? Sí, por supuesto. Cuando logremos equilibrar tu salud digestiva, tu microbiota, también vas a tener otros beneficios en términos de bajar la inflamación, ¿entiendes? Súper. Es poderoso el cambio, ¿no? Y lo vas a notar. Y dentro de tu nutrición, ¿hay algo que crees debieses modificar aún? Porque lo del pan me parece fantástico que nos tome con esto. Sí, el chocolate. Ya, ¿chocolate cualquiera? No, el blanco y el chocolate de leche. El blanco es el más, el peor, si lo sé. Podemos comprometernos por este mes a que, no es que lo dejes, pero que busques un buen chocolate. Entonces, ¿hacemos ese compromiso también? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te motiva a ti en este mes, en este caso? Ocuparme de mí. Sí, ocuparme de mí. Estar bien. Estar bien yo y para poder estar bien con mis alumnas y hacer mi trabajo, que es lo que más amo también. Ivania decidió sumarse al desafío tu rumbo verde. La invitamos a hacer un mes de cambio de hábitos e incorporar este probiótico. Este es el probiótico de Biocare, bioacidófilos forte, 30 billones y son cepas específicas para trabajar en tu condición. Qué rico que tú haces pilates porque el deporte es clave para combatir el estrés. Pero, ¿cómo está el ruido mental? Bueno, sí, de repente paso por pasado, presente, futuro y así. De uno a otro, sí, la verdad. La inestabilidad, cómo estamos, todo lo que se ha vivido, mil cosas en la cabeza a la vez. Podemos invitarte también a hacer todos los días respiración consciente, tú que eres cercana a todas estas prácticas, pero de comprometerte. Yo sé que a veces por el día a día, la locura, la clase, la casa, uno dice ya después. ¿Podríamos incorporarlo como un nutriente también para tu mes? Sí, sí. En una semana más nos veremos con Ibaña. Queremos saber cómo avanza con los cambios. Volvemos a Rumbo Verde para conocer la historia de Alejandra. Ella logró sanar su colon irritable. Visitas a los gastroenterólogos, que trimebutino, y la verdad que a mí ni el trimebutino ni nada, nunca sentí algún cambio con eso. O sea, era una condición permanente, constante. Empecé a tomar los probióticos y parece una locura, pero todos los síntomas fueron desapareciendo. O sea, todo y volví a comer todas las cosas que a mí me gustan. O sea, de repente pensaba, decía, ¿cuándo pasó esta maravilla? Y hasta el día de hoy no tengo ningún problema, no me pueden faltar mis probióticos donde voy, los llevo. ¿Y en cuánto tiempo sentiste el cambio? Fue muy rápido, muy rápido. No sé. O sea, me los empecé a tomar, te voy a decir la verdad, o sea, sin ninguna fe. Dije, ya me los voy a tomar porque la Pau quiere que los pruebe y los voy a probar. Y hasta me olvidé que me los estaba tomando. Pero no sé, serían a los tres días. Ya ha pasado una semana y nos reencontramos con Ibania, quien quiere terminar con su inflamación digestiva. Este encuentro era demasiado importante. Me encanta que se pongan a conocer. Confiésate, confiésate. Ella ya ha cambiado su alimentación, pero aún no logra dejar una gran tentación. Energética, energética. ¿Qué pasa cuando tú tienes una tentación como la energética? ¿Qué pasa con tu intestino? Con, bueno, todo el trayecto. Dije, eso también nos va a estar causando una disbiosis en nuestra microbiota. O sea, un desequilibrio aquí en nuestros microorganismos. Sí, esta semana no. Dejé de comprar, dije, ya no voy a comprarme, si no tengo. Ya, y entendiendo que nuestra querida Ibania pueda dejar de lado, yo sé que le encanta que siente así como que la activa, pero que pueda dejar de lado la energética. Y la va a apoyar el probiótico, es el de 30 billones. Lo que buscamos con el consumo de probiótico es repoblar de alguna manera con microorganismos benéficos para que exista este equilibrio entre los microorganismos buenos y los malos, por así decirlo, que tienen que existir, pero en un equilibrio tan. ¿Ok? Y esto también nos va a ayudar a mejorar las mucosidades de tu tubo digestivo, nos va a ayudar a una mejor digestión, una mejor absorción de nutrientes. Entonces, ¿llevas cuánto tiempo tomando este probiótico? ¿Una semana? Una semana, ya. Igual es poquito. Este probiótico que yo estoy consumiendo, hay distintos, ¿no? O sea, no cualquiera puedo tomar y me va a ser efectivo, digamos, para mi problema específico que es tomatal, ¿no? Exacto, qué bueno que me preguntas, porque el probiótico que estás tomando tú es de 30 billones de potencia. Ya. Ya que hemos visto en estudios, ya con este conjunto de cepas, que están patentadas y estudiadas ya en humanos, que nos ayuda a toda esta sintomatología, básicamente, intestinal. Yo confío absolutamente en que te va a ir bien. Tú tienes ganas y, bueno, hay que comprometerse entonces a seguir con lo que te cuesta, que yo sé que tienes tus tentaciones como todas, pero yo veo muy buen futuro, de verdad. Sí. No te desanimes por unas semanas, ¿falta todavía? No, 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 sí tengo fe, tengo fe. Además de vida activa y buena hidratación, Ivania sumó otros suplementos de Biocare, omega-3 y magnesio de fosfolípidos. ¿Cuál es la función específica que tienen los probióticos? Esto tiene una serie de ventajas, sin duda que a nivel gastrointestinal, que es donde están las bacterias, donde se alojan y donde ejercen su efecto directo, pero también tienen efectos indirectos. Y esto es a través, principalmente, del sistema inmune, aumentando las defensas, ya que muchos pacientes, nosotros le indicamos probióticos en aquellos que hacen infecciones recurrentes, con éxito, en aquellos pacientes que tienen alergias alimentarias, principalmente hay estudios que han demostrado que la alergia alimentaria es capaz de frenarse, en algunos dice revertirse, con el uso adecuado de probióticos. Tras un mes consumiendo probióticos y cuidando su nutrición, nos encontramos nuevamente con Ivania. ¿Habrá logrado regular su inflamación? Me bajó mucho la hinchazón, la inflamación de mi abdomen, los cólicos, y bien, con los cambios que he hecho, con las cosas que he dejado disminuidas, se ha notado. Yo había tomado muchos probióticos, había probado, pero la verdad es que no había sentido mucho cambio, bueno, y faltaba también hacer cambios en la parte alimenticia. Gracias porque me he sentido acompañada y esto me da así como, ya, no estoy sola. Sí, no, es verdad, así que hay que seguir. Hay una mejoría notable. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Qué bueno, solas también, así que muchas gracias. No, gracias a ti, gracias al programa, así que yo feliz. Y vamos a, tiene una cucharita de madera por ahí, acá. Ahí está. Y vamos a esparcir bien, tantas veces que hemos cocinado con ustedes, recetas ricas, Juan Francisco. Qué guasado. Ahí vamos a dejar entonces preparando la tortilla. Tenemos nuestras algas remojadas, pero yo quiero pasar a un producto que es estrella, nosotros lo conocimos, con Octavio. Y hemos escuchado mucha gente que ha logrado mejorar su digestión, combatir el estreñimiento y es una maravilla, es eso. Sí. Acá lo que vemos de este producto es que tenemos harina que está micronizada. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un pedazo de cochayuyo, incluso podríamos exagerar con uno más grande. Ya. Eso como un pedazo grande de cochayuyo va a tener su efecto. Pero si yo ya lo tengo en micropartículas, Ahí veo. Ya, finalmente esas micropartículas, la gracia que tienen es que voy a tener una mayor superficie de contacto. Perfecto. Y por ejemplo, mi tejido intestinal va a tener una mayor cobertura. ¿Qué has visto tú? ¿Qué te comenta la gente que ha utilizado las cápsulas de cochayuyo? Bueno, la gente que lo ha utilizado en forma constante les ha ayudado a bajar, por ejemplo, los triglicéridos y por otro lado también el tránsito intestinal. Hay gente que lo consume exclusivamente por el tránsito intestinal y que en el fondo se han estado un poco clientes fieles de este producto debido a eso, que lo dejan de tomar y tú, ¿no tienes problema? Tengo que decir algo, porque a mí me ha impresionado en esta tienda que de repente pasamos y vemos clientes y gente que está, las mujeres y el problema que tienen es el estreñimiento en Chile. Pero te diría que 8 de cada 10 tienen un problema de estreñimiento en Chile. Es bien impresionante. Y la cápsula de cochayuyo actúa directo. Claro, el efecto además es rápido. No es una cosa que uno diga, no, tome un mes. O sea, quizás para ver resultados, uno diga, oye, mira, bajé un poco mi nivel de triglicéridos y todo. Va a depender también cuántas cápsulas al día se tomen. ¿Qué recomendarías tú? Mira, esto hay que hacer un hincapié. Esto es un alimento encapsulado. Ya. Y por ende, no es como una receta de médico, mira, aquí, oye, tómate 3 o 4. Pero lo que hemos visto es que, por ejemplo, personas que ya quieren ver algún efecto en los triglicéridos, ya deberían tomar entre 6 y 9 cápsulas. Se toman de a 3. Entonces pueden tomar 3 en la mañana, 3 antes de la hora de almuerzo. Y esto no tiene sabor además, pobre. No, se toman con un vaso de agua y nos van a ayudar, por ejemplo, en ese sentido. ¿Y cuál es la diferencia con este? En la práctica quisimos aprovechar la parte de inmunidad que hablábamos. O sea, nosotros hace un rato dijimos, oye, tiene dos lados la parte de la fibra, ¿cierto? La fibra soluble. Tenemos por un lado que nos ayuda a bajar los triglicéridos, nos ayuda, pero por otro lado también en la inmunidad. Es decir, toda la parte de los beta-glucanos, que el cochayubio, como dijimos, es alto en beta-glucanos, que nos va a ayudar al sistema inmune. Y la inulina es conocida también por ser alta en beta-glucanos. Y le agregamos vitamina C. Entonces, hacemos un triunvirato entre esas tres cosas y potenciar nuestro sistema inmune, pero a la vez también me va a ayudar a todo lo que hablábamos también del sistema digestivo. Es como potenciando este movimiento peristáltico, se puede decir, con la inulina. Con la inulina y como prebiótico también, complementando el cochayubio. Y esto que abrimos acá, ¿de qué está hecho esto? De cápsula vegetal, porque quisimos hacerla apta para todos. En Asia todos los días consumen, especialmente en países como Japón, por ejemplo, consumen mucha alga. Bueno, coma la tortilla, volvamos. Acá está nuestra tortilla. Sí, muy bueno eso. ¿Y cómo huele? A mí me dio hambre. A mí ya me dio hambre. Vamos. Cará, tío. Vamos a usar este trocito. Miren qué lindo. Miren qué belleza. Qué lindo. Como solo un toquecito. O sea, ustedes en media hora se pueden lucir en su casa con invitados que van a decir, ah, pero qué sofisticación. Sí, pues exacto. Y solo tienen la ayuda de seaweed. Y un par de huevos. Es importante. Un par de huevos. La pega de huevos de rumbo verde. Exactamente. Y le mandamos a Juan Francisco. Exacto. Mire, yo he conocido a gente con hígado graso, con obesidad, con problemas de estreñimiento. Y cuando empiezan a incorporar las algas, tienen un cambio así sustancial. Qué increíble. Y sí o no que usted que era chico no era amante de las algas. No era amante. Ahora las consume. Sí, las consume. Eso es cierto. Cuando cocino las algas, sí, es verdad que cocina muy bien. Yo no soy tan cocinero, pero en verdad se acoplan muy bien porque vienen trabajados, uno tiene como el recuerdo antiguo de... Sí. ...que hoy ya están muy tratados. O sea, aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, lo que hablábamos de este cochayudo que ya viene cocido, que fue el que aplicamos acá, es una solución fácil y el cochayudo ya viene más blandito. Pero si alguien quiere decir, no, quiero más textura, quiero un poquito más de dureza, al coberto. Crocancia. O que quede con más mordida. Bueno, entonces pueden comprar el seco y aplicarlo en diferentes preparaciones y darle la cocción y el punto que ustedes quieran. Entonces, están todas las opciones. Y ustedes tienen además esta otra, pues no es esta, tienen este en que viene como los tronquitos, ¿no? Claro. Del cochayudo. Y que siempre es rico para, puede ser incluso un picoteo. Yo lo he probado en el horno, te ponen un ratito al horno, le pones merqueno, le pones obrera. Ahí hay que tener cuidado, sí, que no se te pase. Que no se queme. Claro, si se quema, queda un sabor desagradable, pero si le das el toque justo, te queda un snack maravilloso. Oh, y hay una salsa con boloñesa que la hemos visto acá en Rumbo. Ah, sí. Es exquisito. Como no venía preparado, como no venía preparado, aquí tenemos entonces esta salsa boloñesa. Ahí. Pongamos aquí. Esto es tan sencillo como que la abrimos. Ya, calentemos un poquito acá. Y está listo. Qué rico. Es una boloñesa. Y es vegana. Entonces, nuevamente, si usted no es vegano en la casa, señor, bueno, lo único que va a hacer es ponerle un poquito de carne y le va a quedar, y le va a ayudarle a todas las grasas que tenga la carne a consumirlas y a poder consumir sin culpa, en ese sentido. Y la persona que es vegana va a tener una boloñesa con algunos aminoácidos esenciales. Y de repente a los veganos le ponen como una connotación, como que fuera algo extraterrestre. extraterrestre. Si regalan ausencia de carne, también es huevo. No es tan estructural, digamos. No. Usted puede hacer muchas cosas. Se puede siempre. Sí. Y la gracia, el azúcar se lo dimos con zanahoria. No, qué buena. Por lo tanto, ahí suplimos el tema y el concentrado de tomate. Entonces, el concentrado de tomate, junto con esta zanahoria que es dulcecita, le da el toque dulce. Y miren, otra preparación que pueden hacer. Ahí le pueden sumar vegetales salteados, tal vez algún camote o un puré. Bueno, lo que ustedes quieran. Oye, nos encantó tenerte acá. Muchas gracias. Todos los formatos hay que probarlo. Búsquenlo. Y nosotros tenemos que probar esto. ¿No es cierto? Obvio. Hay que probar. A probar. A probar. A probar. A comer ahora. ¿Está bueno? Muy bueno. Pero la salsa le puso también un toque. Sí, me encantó la salsa, deliciosa. Muy hermico. Entraremos al corazón del bosque húmedo tropical amazónico, el Parque Nacional Yasuní, ubicado a 270 kilómetros de Quito, uno de los más biodiversos del mundo. 150 especies de anfibios, 121 variedades de reptiles, 598 de aves, más de 200 mamíferos. Y aunque se sabe poco de los insectos, se calcula que Yasuní tiene más de 100.000 especies por hectárea. Un verdadero récord mundial. Monovolador. José, quien nos acompaña en esta aventura, pertenece a la cultura quichua. Las nutrias gigantes habitan zonas bajas y tropicales de América del Sur. Las nutrias gigantes hay varias ahí. Son mamíferos carnívoros muy alegres y sociables. Estaba comiéndose uno feliz. ¿Cuánto comen más o menos? 20 kilos diarios. O sea, se van a alimentar a la tierra cuando pescan. ¿Cómo supiste que estaban? Las olas. Las olas se movían. Lo que es la observación. Está mirando ya. Qué buena. ¿Qué le pareció ver? No, impresionante. Nunca había visto unas nutrias de este tamaño. El gigante. Les gustó el olor. Porque no se espantaron. Les gustaron el olor a los chilenos. Alucinamos con las nutrias gigantes. Qué bonitas además. Se veían increíbles. Varias muy grandes comiéndose. Comiéndose muy felices. Y con los cuellos parados. Extraordinado. Estamos en el área protegida más grande de Ecuador. zona declarada como reserva de la biosfera por la UNESCO. Nuestro centro de operaciones será el Ecolodge Sachañampi perteneciente a la comunidad quichua de Alta Florencia. Las ranas dan cuenta de la salud del entorno. Junto a José nos internamos en el bosque. Aquí están unos nidos de las hormigas y ahí está la entrada. Oh, qué buena. Son las hormigas arrieras que siempre son hormigas que trabajan en conjunto. Aquí se lo llevan. Cuidado. Variedades de hongos, flores y árboles nos reciben. Llegamos hasta el protector de este lugar, este increíble ceibo. Bueno, el ceibo es una aquí netamente es un árbol sagrado en esta cultura, ¿no? El árbol ceibo tiene su dueño y ahí como lo observamos a esa lagartijita del ceibo que está adentro es el dueño que pasa ahí. ¿No tenemos amor, no? Octavio está buscando al cañón a ver si lo vemos de nuevo. Qué suave, chiquito. El amigo es quien pide. Mira el tamaño de ese sin pie. Qué belleza. Hola, chiquitito. Déjémoslo con cuidado para que no sufra, ¿no? Eso. Oye, cómo suena. Y seguimos el recorrido en bote. Los pequeños, metro y medio. O sea, dos metros. O sea, el tamaño de este palo. Sí. La lluvia llega con toda su fuerza. grande José. Así que es una súper carpa. muy cómoda. Bien impresionante llegamos a la zona camping después de estar remando mucho rato para que los animales no se asusten con los motores. Y hoy nos quedamos a dormir acá para seguir sorprendiéndonos con la fauna y yo creo que nos va a ir. Y nos vamos al avistamiento nocturno de caimanes. ¡Suscríbete! El último día visitamos a los delfines rosados Y al regreso aprendimos más de las costumbres de esta comunidad El chamán hizo una limpieza energética para nosotros Y nos habló del poder de sus plantas sagradas Tras eso aprendimos a preparar una bebida fermentada de yuca Fuimos testigos del amor que esta comunidad siente por la naturaleza El Parque Nacional Yasuní es un laboratorio natural a cielo abierto Un reservorio de vida silvestre microscópica Un paraíso que necesita seguir siendo protegido Llegamos al final de nuestro rumbo verde Y como siempre tenemos recomendaciones y nos vamos a enfocar en el cuidado de la piel Principalmente entiendo colágeno, ¿no? El colágeno es un gran aliado, por supuesto Y acá tenemos a nuestro amigo D3R con Restaura Que tiene colágeno y tiene vitamina E Además de maqui y beta-caroteno Uno que me encanta porque esta mezcla realmente es como para regenerar piel Para fortalecer tu pelo, para las uñas Tiene una mezcla de colágeno marino Tiene biotina, tiene coenzima Q10 que es un súper antioxidante Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E y tiene elicina Todo es muy importante para la salud de nuestra piel Y al ser marina es vegana también ese colágeno, ¿no? Sí, exacto Bueno, oye y también no solo para la piel También para los niños deportistas como uno Para todos los hombres y mujeres deportistas Para articulaciones y otros Colágeno este entiendo que es un HIIT Que es bien conocido y que también sirve También tenemos aquí, sirve para articulaciones, ¿no? Claro, Genacol es buenísimo Bueno, otras cosas para la piel Siempre depurar tu organismo va a beneficiar tu piel Porque lo que pasa en tu intestino muchas veces se refleja en la piel Clorofila líquida, que es una maravilla Si pueden consumirla así, digamos, procesada Tiene más concentración Pero siempre que consumamos verduras, hojas verdes Vamos a estar aportando clorofila Como un reemplazo de... Y la vitamina D3 también de Nau Esa vitamina D3, claro que hay que tenerla en los niveles adecuados Y vitamina D también de Nau líquida Mira, estas vitaminas ayudan a la piel entonces O sea, todo lo que hablamos es un gran beneficio para la salud Vitamina D y E, que no lo tenía en el registro ¿Tan buenos los datitos? Muy buenos datos Así que nos encontramos la próxima semana Aquí en... Tu Rumbo Verde ¿Por qué me?